de la ciudad de México. Nuevamente retomamos el tema marítimo, sin duda es un momento histórico el que está viviendo nuestro país, el apoyo que se está recibiendo no solamente por parte de todos los bolivianos, que somos una sola voz, un solo sentir, somos un solo corazón. En reiteradas oportunidades, la comunidad internacional, incluso ciudadanos chilenos, también se han referido al tema, específicamente señalando que se debería tener un diálogo de buena fe y de esta manera negociar una salida soberana al océano pacífico, en reiteradas oportunidades, pero en estas últimas horas también se han referido a artistas, no solamente a artistas nacionales, también a artistas de Chile, para informar y dar a conocer específicamente estos detalles acerca de esta carta, apoyando a nuestro país, quiero darle la bienvenida a Roberto Guerra, gestor cultural de Chile, que nos está acompañando en esta ocasión, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido, El País Entero lo está escuchando, Lorena Bandín lo saluda. Hola Lorena, muy buenos días desde Chile y muchas gracias por el contacto que nos permite comunicarnos contigo, directamente con los auditores y contarles que no están solos, que vemos mucho que estamos trabajando por una verdadera, real y esperamos pronta integración entre ambos pueblos. Y se siente, además, este cariño, se siente el apoyo en este último tiempo, se ha sentido bastante y sin duda todos los bolivianos muy agradecidos por el apoyo de los ciudadanos chilenos que en reiteradas oportunidades se han manifestado a favor de nuestro país. Estamos a días nada más de que se conozca el fallo de la Haya, sin embargo, en estas últimas horas a través de una carta, artistas, no solamente bolivianos, también artistas chilenos se han referido específicamente a este tema. Sí, efectivamente, entre varios colegas del mundo de la cultura, yo me dedico a la gestión cultural y también soy escritor, decidimos ponernos de acuerdo y emitir lo que llamamos un gesto concreto, que permitiera que desde lo que sentimos, lo que creemos, artistas y gestores, organizaciones, trabajadores de la cultura, intelectuales, académicos, investigadores, que habitualmente nos encontramos, nos contactamos, tenemos una relación de avistad ya con algunos de mucho tiempo, muchos años, dar esta señal concreta y nos fuimos articulando, nos fuimos intercambiando ideas y logramos consensuar una muy modesta carta, que después estuvo por nombre manifiesto, que da cuenta de lo que pensamos, lo que esperamos de las relaciones bilaterales y es un llamado desde quienes trabajamos en el mundo de la cultura, no solo artistas, eso lo quiero recalcar, se suele pensar que el mundo de la cultura son solo artistas, no, hay investigadores, hay promotores, hay productores, hay diseñadores, hay creadores, realizadores, fotógrafos, diseñadores, mucha gente que hace posible que el hecho cultural y artístico acontezca y es un llamado a los gobiernos de nuestros países a realizar acciones concretas que permitan encontrar una solución, decimos que la carta definitiva al problema de la mediterraneidad boliviana y también a transformar en acciones concretas estos deseos que los pueblos manifiestan por la integración. Pensamos que hace falta invertir acciones, tiempos, recursos en programas de cooperación cultural que contribuyan a la generación de confianza. Cuando conocemos al otro estamos en condiciones, pensamos, de entender qué le pasa, por qué le pasa lo que le pasa, ponerse en sus zapatos. Y eso le falta al pueblo de Chile, entender, comprender que efectivamente es una aspiración legítima y sentida lo que está pasando en Bolivia con respecto al mar. ¿Cuál ha sido el impacto que se ha tenido en ambos países, tanto en Chile como en Bolivia a través de este manifiesto, incluso que en este manifiesto se pide un diálogo de manera pacífica entre ambos países? Sí, por supuesto. Yo al menos en lo personal estoy convencido que no hay otra posibilidad que encontrar una solución, este es un problema centenario, no es un capricho, entendemos que efectivamente es un sentimiento nacional, he tenido la oportunidad de ir recenas de veces a Bolivia, de estar allí en los 6 de agosto, en el carnaval, en la gente folclórica, en el gran poder, en marzo también, para el Día del Mar, entonces uno puede comprobar que efectivamente se trata de un sentimiento nacional. Y bueno, el impacto, yo diría de menos a más, es una carta muy modesta, decía yo recién, pero ha logrado concitar una gran adhesión de destacados personajes del mundo de la cultura de ambos países, quiero destacar el entusiasta apoyo que ha dado el maestro Ernesto Cabud, Luis Rico, Homero Carvalho, escritor que por estos días está en Chile, los amigos del dúo Negro y Blanco, Christian Benítez, Hugo Artecha en particular, del ex ministro Marco Machicado, un montón de artistas plásticos de Sucre, encabezados por el Nalifuente, y por Chile, destacadísimos personajes del mundo de la cultura, encabezados por Federica Mato, una artista plástica destacadísima, Alejandro González, muralista, Rosa Ramírez, una destacada actriz de cine, televisión, Elizabeth Morris, Carmen Prieto, Alexis Renegas, cantantes, los dos últimos ganadores del Festival de Viña, y muchísimos trabajadores de la cultura de base, dibujantes, diseñadores, documentalistas, cineastas que han adherido, y yo quisiera agregar, Lorena, que la carta refleja, de alguna u otra manera también, es un llamado de atención, es un llamado de atención a los gobiernos, es un llamado de atención a sus ministerios de cultura, aquí es necesario tomarse en serio, en la integración cultural de ambos países, que no basta en las declaraciones, basta traducir en acciones concretas, en programas de intercambio estudiantil, académico, en pasantías, en visitas de delegaciones culturales, en publicaciones conjuntas, investigaciones conjuntas en lo que está pasando. Sería muy importante que el gran público boliviano también se enterara, las danzas folclóricas bolivianas, el Tinku, los caporales, el Tobas, se cultivan masivamente en Chile, y nadie tiene duda de que se trata de danzas bolivianas, los grupos que lo reivindican, acá en la zona centro en particular, donde se hacen muchos carnavales comunitarios, barriales, el 6 de agosto se celebran de manera multitudinaria en el centro, con más de 60 agrupaciones y fraternidades, que bailan estas danzas, es decir, hay un proceso de incorporación, de esas manifestaciones dancísticas acá, bolivianas, que también está dando cuenta de esa integración, grupos binacionales, compuestos por los bolivianos residentes, y por chilenos y de otras comunidades, que las bailan orgullosamente, ahí tenemos que invertir tiempo, ganas y recursos. Es importante destacar el apoyo que se está recibiendo, no solamente en este momento, sino en reiteradas oportunidades, ahora con esta carta de artistas nacionales y artistas de Chile, pero en otras oportunidades, también se ha estado llevando a cabo otro tipo de actividades, como por ejemplo, reunir firmas, también de artistas de ambos países, además existe una corriente de la sociedad en Chile, respecto al apoyo que se tiene en la demanda marítima, ahora se estaría reforzando a través de esta carta? Yo siento que sí, la carta es una señal, como cualquier manifestación, en este caso escrita, que se pone en común a nivel público, es una manifestación de intenciones, es un sentimiento que se comparte, y yo me atrevería a decir que en el ámbito de la cultura, de lo cual no tengo ninguna duda, puesto que es en el sector en el que trabajo, existe un amplio sentimiento de simpatía con la causa boliviana, yo diría mayoritario aún, con la necesidad de encontrar una pronta solución, y yo diría unánime de que la cultura es una posibilidad para el acercamiento de intercambio entre ambos pueblos. Cuando nos encontramos, y eso acontece todo el año, lo orina todo el año hay intercambio cultural, comercial, estudiantil, pero de manera natural, de manera cotidiana entre nuestros pueblos. Acaba a firmar hace cerca de una semana un acuerdo de cooperación cultural entre la alcaldía mayor de La Paz y la ciudad de Arica, el municipio de Arica, y esas cosas pasan, y están pasando todo el tiempo, como también hay la activa comunidad del hip hop paseño, viene organizando hace varios años, los amigos del OCRU, que se llama su organización, un encuentro de hip hop Chile-Bolivia, hace montón de años lo ven realizando, años que atrás se realizó un intercambio cultural Chile-Bolivia también, donde fuimos un grupo de artistas y gestores a La Paz, El Alto y Cochabamba, vienen, el grupo Calamarca estaba en estos días por acá, por ejemplo, siempre eso está pasando, pero se echa de menos el que los estados, de manera formal, puedan avanzar en cooperación cultural, y creo que la carta en ese sentido, insisto, es un llamado a atención, a tomarse en serio, la cooperación cultural, como acontece en gran parte de los países del cono sur, y retomar y una senda de diálogo y encuentro, creo que allí la cultura puede ayudar muchísimo a que la desconfianza, a que el no hacerse cargo del sentimiento del otro pueda ir retrocediendo y avance lo que nos une. Yo al menos apuesto por eso. ¿Anteriormente se presentaron cartas de apoyo a la Haya por parte de artistas? No lo sé, creo, yo diría que no, he estado revisando el histórico y manifestaciones de intelectuales, cartas del mundo político, han habido varias de los últimos años, se pueden encontrar fácilmente en la web, pronunciamientos respecto de Chile, a Bolivia, hay algunos muy, muy potentes desde hace muchos años, como el del gran escritor Pedro Lemebel, del poeta Vicente Huidoro, del propio Salvador Allí, en el mundo de la política, que son referentes muy importantes al momento de entender que el mundo de la cultura hace mucho tiempo ya viene manifestando su parecer respecto de la necesidad de encontrar una solución. Así que yo estoy confiado que este esfuerzo colectivo que hemos hecho pueda llegar donde tiene que llegar. Vicente Huidoro le llamó a un puerto a Bolivia, ¿no? En este texto que también lo acabo de googlear acá, pueden encontrar en la web. No es posible ahogar a una nación y sería inhumano hacerlo si fuera posible, dice Huidoro en esa carta que publicó el año 1938. Y me enteré ayer con alegría que el presidente Evo Morales lo retuiteó, agradeciendo el gesto, cosa que me da mucha alegría. Sin duda todos los bolivianos estamos a la espera de que este sea un fallo favorable, el que se dé a conocer el próximo lunes. Sin embargo, ¿cuál es el escenario que se espera en Chile una vez que se conozca el fallo, es decir, luego del 1 de octubre? Diversos, acá hay al menos un par de posiciones, una que, bueno, las tres que se han socializado ampliamente por internet, ¿no? Que sea favorable a Chile, que obligue a Chile a negociar. Se le tiene bastante, yo diría, ceticismo o temor a un fallo creativo, entre comillas, como se le ha llamado, que la corte pueda avanzar en soluciones no muy esperables. Pero yo diría, lamentablemente, que la opinión mayoritaria del mundo político, transversalmente, por supuesto, del gobierno, es que si el fallo le es desfavorable a Chile, eso no lo obliga en nada a entregarse del territorio. Ha habido un pronunciamiento transversal en general del mundo político en ese sentido. Por eso la carta creo que ha tenido tanto eco en Bolivia, y acá también se está publicando ya crecientemente en estos días, porque llama, o es un bálsamo, Luis Rico decía el otro día, hablábamos que es un bálsamo entre tanta declaración patriotera, por un lado, esta concepción rancia de la patria, que no aporta, que es como una estatua fría e inmóvil, que llama a mirar al futuro. Yo estoy plenamente convencido de eso, que independientemente del resultado sea favorable, en comillas, ¿no?, a las pretensiones bolivianas o chilenas, la solución depende en gran medida de la posibilidad que tengamos de establecer, de estrechar, quiero decir, los vínculos de acercamiento, de cooperación en el más amplio sentido entre ambos países. No puede ser que mantengamos este nivel tan bajo de cooperación, y ese es un llamado a los pueblos, es un llamado a los gobiernos, a incorporar acciones concretas, es incorporar en sus planificaciones el cómo, la pregunta del cómo ir buscando puntos de acercamiento. Siempre que vamos a Bolivia, siempre que viene un bolivianas acá del mundo de la cultura, terminamos conversando aquello, que no es posible que por la cercanía, por la tradición, los vínculos históricos que hemos tenido, tengamos este nivel de relaciones bilaterales en el campo de la cultura. Exactamente, y se espera continuar con estas buenas relaciones bilaterales entre ambos países, sin embargo, estaremos muy atentos a lo que esté ocurriendo el próximo lunes 1 de octubre, una vez que se dé a conocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Es importante que la población también conozca el apoyo que se está recibiendo por parte de la comunidad internacional, por parte de los ciudadanos chilenos. Una última consulta, por favor, cuando ha iniciado la demanda boliviana, ¿se han realizado murales de apoyo también por parte de Chile? Sí, claro. O sea, acá actividades hay muchas y durante mucho tiempo, murales, manifestaciones, poemas. Invito a los oyentes a que puedan buscar en internet o en la prensa al gran Pedro Lemebel, un editor que desgraciadamente falleció hace algunos años, poquitos años atrás, él claro y categóricamente se manifestó al respecto. Muchísimos artistas lo han dicho en distintos momentos, intelectuales, los murales, claro, habitualmente. En el alto años atrás también pintamos un mural con compañeros de la brigada Óscar Alfaro. Todavía, son un par de años, la última vez que pasé el rey, quedaba todavía pedacitos del mural. Y el año también antepasado tuve la ocasión de ir a presentar mi último libro de proyectos culturales y tanto en La Paz, en Cochabamba y en Sucre, tuvimos ocasión de conversar de estos temas. Porque es inevitable cuando un chileno está por allá en actividades de este tipo, que aparezca la pregunta y ante eso respondemos. Somos poquitos acá, somos una minoría pero activa y que está creciendo y que está intentando hacer conciencia de la necesidad de sentarnos como vecinos. Yo espero que nuestros pueblos tengan la mejor relación posible dentro de las diferencias. Estoy convencido, yo cada vez que estoy, hablo de una experiencia muy personal, cada vez que estoy en Bolivia me siento en casa, no me siento ajeno, no me siento ni aire vivo, no me siento extraño. Yo espero que mis compatriotas sientan lo mismo y que los hermanos bolivianos acá también puedan sentirse en casa cuando vengan, son muy bienvenidos. Un último mensaje por favor a toda la población boliviana como a la población de Chile a la espera del fallo el día lunes. ¡Ay, qué difícil! Yo les mandaría un gran abrazo solidario. Decirles que habemos muchos que estamos siguiendo con mucho entusiasmo, interés y preocupación a lo que está pasando. Es un llamado, por cierto, también a la calma, a la tranquilidad. No se resuelve el problema el día lunes, pero por eso también hay que ser muy responsable, serio y categórico. Ese es un problema cuya solución debe construirse, yo diría paso a paso. Está avanzando bastante. Todos los escenarios posibles debieran, me parece, traducirse en este terreno que estamos conversando en particular de la cultura, en acciones muy concretas. Invito a los investigadores a articularse con los investigadores chilenos, a los artistas bolivianos a pensar proyectos binacionales, a pensar fortalecer los lazos en el campo del turismo, a fortalecer los intercambios estudiantiles. Pensando que son pequeñas contribuciones a que esto de la hermandad entre ambos pueblos se pueda traducir en resultados concretos. Necesitamos más acciones y menos declaraciones. Curiosamente, acá estamos hablando a partir de una declaración, pero es una declaración que invita a la acción. Estamos pensando, te adelanto, Lorena, algunos proyectos de carácter binacional, precisamente en esta línea que estamos trabajando hace algún tiempo y esperamos con el concurso del Ministerio de las Culturas allá, de los artistas y de las voluntades también acá, concretar en el tiempo inmediato. Cosas se han hecho siempre, se van a seguir haciendo, pero pensamos que tienen que pasar a otro nivel más institucional que refleje que los estados realmente están interesados en que esto acontezca. Te agradezco el contacto y les deseo que el lunes sea una jornada tranquila, que lo esperen con calma y que ojalá sea el mejor resultado para nuestro pueblo. Ha sido un gusto que nos esté acompañando, ha sido un gusto conocer cuál es su opinión, además de su posición y sin duda el apoyo que ha tenido hasta el momento en nuestro país. Muchas gracias. Hemos conversado con Roberto Guerra, quien es gestor cultural de Chile en torno a la demanda marítima y el fallo que se estará conociendo el próximo 1 de octubre. Avia, ya la reporta, sin duda informará lo que esté ocurriendo minuto a minuto. Usted tendrá todos los detalles, los pormenores, el día lunes desde tempranas horas de la mañana. Cuando son las 10 con 55 le ponemos el punto final. Continúen con la programación de Avia. Gracias. 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 Gracias.